bueno vamos a ver una nota con los chicos de alma animal que es un grupo de chicos bueno que en este caso están haciendo una chifa voluntaria y bueno todo pulmón para recolectar fondos para los animalitos que están en situación de calle para los que están lastimados así bueno a todos aquellos que quieran colaborar a alma animal en el facebook y vamos a ver la nota no alma animal es una agrupación que viene reuniéndose y trabajando hace dos años y nosotros nos ocupamos de lo que vendría a ser el rescate y la reubicación de los animales de la calle sea gato perro caballos o sea nos ocupamos de todo todos los animales que bueno están en cuestiones de abandono maltrato otra cosa que nosotros hacemos es reubicarlos conseguirles hogar una vez que los rescatamos los rehabilitamos porque muchas veces los encontramos enfermos o con otros problemas los rehabilitamos y les buscamos un un nuevo hogar la idea es desparasitarlos vacunarlos para esto necesitan fondos si nosotros los fondos siempre salen de nuestro bolsillo la mayoría de las veces nosotros estamos en proceso de formar la personería civil y bueno pero los fondos nosotros los adquirimos de nuestras familias por ahí que nos colaboran que nos dan 20 30 pesos 100 pesos por ahí nos colaboran para el tema de las vacunas esterilizaciones porque los animalitos tratamos de darlos cuando son cachorros con vacunas tratamos de darlos y lo que buscamos es evitar enfermedades para generar fondos bueno están organizando algo si lo que estamos organizando ahora es una rifa que se sorté el 19 de diciembre con la tómbola nocturna son cinco premios muy lindos y el valor es de 20 pesos lo que pueden hacer es buscarnos por facebook tenemos una fanpage que se llama alma animal después una cuenta aparte que también es alma animal y o dirigirse a nuestros domicilios que por ejemplo una es la casa parte de ella un lugar donde pueden comprar que es arenales 554 entre roca y perú otro lugar o nos buscan individualmente por facebook yaaron y sus y luján jerez agostina collante y esa es otra forma de adquirir los numeritos nosotros lo que tratamos a través de las adopciones es generar conciencia es muy importante generar conciencia desde chicos no más enseñarles lo que es amar a los animales el cuidado eso también genera en ellos una responsabilidad desde chicos genera una responsabilidad ellos aprenden a actuar como adultos desde niños no más sabiendo que tienen que cuidar de un ser más vulnerable e inocente bueno así llegamos al final conociendo los chicos de alma animal y todo lo que están haciendo bueno todos aquellos también nuestra página van sumando y agregando cosas las agrupaciones vamos a seguir conociendo gente que trabaja por las mascotas bueno para cerrar este programa un vídeo especial de una banda que se llama bombay que hace un tema justamente para las mascotas así que si nos vemos la otra semana nos vemos la otra semana se va y los esperamos a todos por canal 14 tic los sábados a las 18 30 tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir cambiaría lo que fuera si no me hace falta solamente por verte feliz tanto tiempo esperando una promesa una caricia una señal formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo porque esta vida me lo enseño ya ves que necesito contigo recorrería el mundo entero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol solo si es contigo me perdería en una isla contigo y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor debería estar prohibido debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti todo es bueno y es perfecto claro si te quedas junto a mi te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo porque esta vida me lo enseño ya ves que necesito contigo recorrería el mundo entero contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol solo si es contigo me perdería en una isla contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor solo si es contigo y ahora estoy y ahora estoy bebiéndote la vida pasando desapercibida mi manera de sufrir porque contigo soy feliz contigo recorrería mi manera de sufrir high casi tu